¿Cómo está esa gente del DMO? ¿Cómo se encuentran muchachos? ¿Todo bien? El día de hoy lo que nos convoca es una batalla final, un final boss, como yo diría, que son estas hermosas cajitas de 20 dólares que ven ahí. Primero que nada me voy a poner una tiendita, las voy a hacer mi táctica de ponerlas en una tienda para después sacarlas y escanearlas. ¿A qué vamos con esto? Bueno, muchachos, me la estoy jugando. Este va a ser el día... ¿Se recordará como el día en que Hoshu se la jugó al 100% y no sacó nada o se volvió un pro del DMO? Pero bueno, los pongo en contexto. En total tengo, si no mal me equivoco, 88 cajitas. Sí, 88 son. De estas lootboxes, 20 dólares. Si no mal recuerdo, tiene un 0,5% que toque el hermoso Suardi. Que ya tenemos un tema al respecto. Y si no, tenemos el Seed Milleniumon. ¿Qué pasa? Al estar el Chrome tan barato porque no se vende nada interesante, pude conseguir cada caja aproximadamente a 110 TB o 118 TB, no me acuerdo. Así que me decidí, dije, bueno, compro 88. Si entre las dos triple S más hay un 1%, de 88 hay una gran chance de que salga. Y aunque no salga, bueno, tenemos el lote series ahí. Así que bueno, muchachos, este es un Final Boss. Absolutamente todo lo que tuve en el juego y lo que fui acumulando, toda la suerte que vieron que fui ganando o perdiendo, está invertida en esto. Así que no les voy a mentir, me la estoy jugando completamente. Tengo miedo y hoy más que nunca tengo en gritar Momantai. Así que bueno, vamos a escanearla a mi lugar de la suerte. Que es acá, en la ciudad del papá de Naruto. Y esperemos que con que me salga un triple S ya recupero. Si me sale un OT, pierdo un poquito, pero no pierdo tanto. Si me salen dos OT, bueno, festejamos también. Ya si me sale un Esguardi o un Seed, es ganancia todo lo que me sobre. Pero bueno, acompáñenme en este joyo experimento. Bueno, ahí saco las cajitas. Ese es mi método de la suerte. La mando al shop un ratito y después la saco. No sé por qué, pero nunca me falló hasta ahora. Así que bueno, estoy ruñendo. Como cuesta, ¿eh? Es como ahí van próximamente más de 10 cateras. Así que bueno. 3, 2, 1, ya. Tengo miedo. No quiero hacerlo muchachos. Y si invierto en bienes raíces. No, bueno, está bien. No. Bien. Ah, da Middatus también. Bueno, como les venía hablando sobre el Drop Rate. Funciona de la siguiente forma. Esta, entre los primos grandes están el Seed Millenium que si lo sacas es ganancia total. De hecho, si lo saco gano como 7 cateras de más. El Esguardi. Cada uno tiene 0,5. Entre los dos forman 1% de probabilidad que te toquen. Así que bueno. Hay 1% de probabilidad de que me toque algo muy bueno en esta caja y termine ganando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no me salen a eso? ¿Qué tenemos? Uy, un Gaena. Vamos, carajo. Si no me salen a eso, tenemos el OT Series, que está alrededor de 4 cateras. Así que que me salga un OT Series más toda la basura que me sale en esta caja. Terminas perdiendo, pero muy poquito. O sea que como que perdés, pero no te arruinó. Podés seguir reinvirtiendo y volver a hacer esta jugada. Y si en caso de que no te salga el OT Series, ¿qué sigue? Sigue el Gaena. Aquel Gaena, bueno. Todos sabemos que está entre 250 y 300 teras. Básicamente un Gaena son como 3 cajas de estas o 2. Recuperás un poco. No es la gran recuperación, pero bueno. Lo que estoy esperando obviamente es que me toque un Esguardi. Y en este momento estoy temblando porque ya dan bocha de cajas y no se asomó nada. Y bueno, abajo de ese Gaena, como les expliqué, no hay nada más. Tengo entendido que el OT Series tiene un 1% de drop rate y el Gaena tiene 4. Así que entre el Gaena, el OT Series. Y los 2 Esguardi deben tener como un 6% de prioridad de que me toque un premio alto. Hasta ahora solo me tocó el Gaena. Pero bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya me confió. Salió, me pongo yo. No, bueno. No se preocupen porque probablemente lo que haga si no me sale nada, que ya me la veo venir, es un segundo intento. ¿Por qué? No se acaba acá con esto. Vos tenés lo que agarrás, revenderlo y volver a intentar nuevamente. Así, pero obviamente no me va a salir mucha ganancia de todo esto. A menos que me toque yo... No. Oh, no. Tampoco. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡No es así! No te es tu vida de mi alma. No hay que irnos juntos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!